El principal objetivo que teníamos en esta investigación fue proseguir un proyecto más amplio de investigación que elabora las maneras en las que el cuerpo se utiliza como medio de comunicación para aterrizar ciertas prácticas sociales que tienen ciertas resonancias y consecuencias en las identidades sociales y en la construcción también de espacios públicos. ¿Cuál es el artículo de la filosofía? Bueno, primero de todo, este artículo no es un artículo de la filosofía. Así que vemos el fenómeno de la religión a través del sistema social y a través del concepto de la media ecología. Entonces, claro, hay una parte donde puedes usar los conceptos que se desarrollaron en la media ecología como disciplina. Porque la media ecología significa al menos dos cosas. Es una disciplina para investigar diferentes involucciones de la consciencia individual en las condiciones. Pero también puede significar la concreta, la concreta, la concreta. La religión de la media ecología dramatiza, dramatiza, dramatiza embodidas interacciones. La ecología mediática como disciplina se apoya en los trabajos. de Marshall McLuhan y de Neil Postman, que es propiamente quien genera este concepto de ecologías mediáticas para expresar cómo, en la visión de Postman, ciertas tecnologías de comunicación dan origen a ciertas dimensiones culturales. Lo que tratamos de hacer en este artículo, tratamos de delinear las estructuras exactas. ¿Qué significa la imaginación en la media ecología religiosa? ¿Verdad? No es suficiente para usar este concepto. Necesitamos mostrar cómo es diferente de otras medias ecologías. Así que espero que lleguemos. El cuerpo se emplea como un medio de comunicación religiosa, en sentido no solo de expresión, sino también de construcción de una realidad común, de generar interacciones que condicionan la identidad. Y, por ejemplo, un caso bastante conocido en nuestro entorno cultural podrían ser las representaciones de la Semana Santa. Bueno, podemos leerlo como una narrativa, como una historia. Podemos intentar pensar qué son los roles, qué son los depictions, los vestidos, y así. Pero, en el mismo tiempo, vemos muy básicos, embodidos elementos de la cruz, y siendo violados, y sufrimos, y así. Estos también dan un background muy importante para entender, no la historia, pero lo que es la historia. ¿Qué significa la necesidad de considerar el cuerpo como un medio de comunicación en las prácticas religiosas, bueno, en las ecologías mediáticas religiosas que analizamos en el texto? Me parece que se refieren al hecho de que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es el principal y primer medio de comunicación que tenemos a disponibilidad. En el artículo, uno de los puntos, me parece, medulares, es nuestro análisis de cómo ciertas prácticas, que son corporales también, generan ciertas identidades colectivas más allá de los significados subjetivos que se tengan. El mero hecho de que esas prácticas se den en un entorno donde hay otras personas, genera ciertos significados intersubjetivos entre las personas que están participando de esas prácticas. El ambiente creado por la mediación religiosas, enable, redefine, el tiempo y el espacio, y las identidades sociales, ¿verdad? Podemos tener un entorno diferente a otras personas y a la realidad, que es estructurado socialmente por la clase, por el rol, por el género, por las tareas que necesitas hacer en la vida de todos los días. Y, importante, también se preocupa con las disciplinas del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!